A ver, a ver, a ver, a la casca de Dani. Bueno, voy a encontrar la historia ahora, yo también. ¿Te vas a contar? No, pues claro, fue a la casca de Dani. Yo era una tía de... ¡Ay, con cojero! ¿Dispuesto a conquistar tinebra? ¡Ay, bueno! Estaba pasando por la puerta con una señora, una señora, esta va a casar guanzas. Y dijo, bueno... Bueno. Te he tirado por la puerta de pancada. Y... Te he tirado por la puerta de esa garganta. A ver, a ver... A ver... ¿Cómo es? Axima. Ahora, todos juntos. Axima, de mi, de la pancada. ¡Fuerte! ¡Cableta! En esta hora. Venga. Axima, de mi, de la pancada. Tiene que ser todo. Lo quiero... Te ponen también manos todos. Bueno, no, ni... ¿Qué se me hiciera esto? Tú eres suizo. ¿Eh? Yo también soy suizo. ¡A fin! ¡Así va a ver en mi de la patria! ¡Ah! 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 Miren los suelos. Miren la fruta en el suelo. La próxima vez la hago yo. Bueno, bueno, una fruta en los tres, cuatro, cinco. ¡Qué tanto!